Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. El 18 de noviembre de 2021, el gobierno de Nicaragua informó de forma oficial a la Secretaría General de su decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos siguiendo el artículo 143 e informó de su intención de retirarse de esta organización el 19 de noviembre del 2023. Nicaragua está a menos de 10 días de quedar fuera de la Organización de Estados Americanos a petición del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no toleró más las resoluciones de la entidad regional por su continua represión contra la ciudadanía y decidió abandonar su CIA en la OEA. Una vez más, esta organización ha pretendido violentar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo, cuya última acción injerencista fue manifestar que las elecciones generales celebradas en nuestro país el pasado 7 de noviembre carecen de legitimidad democrática, obedeciendo a intereses de traidores de la patria y a personeros de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América y sus subordinados. La gota que derramó el vaso fue el contundente pronunciamiento contra el proceso electoral viciado de noviembre de 2021, marcado por el encarcelamiento arbitrario de siete precandidatos presidenciales de la oposición y la detención de las figuras más representativas del país. La OEA desconoció los resultados de esa votación que permitió a Ortega quedarse por un periodo más en el poder. Entre las acciones contra el organismo se encuentran el robo de sus oficinas en Managua, en la que, posteriormente, en el 2022, montarían un supuesto Museo de la Soberanía. La OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano y ahí se va hundiendo. Pero la inminente salida de Nicaragua no ha hecho que la OEA quite sus focos sobre la situación del país y este miércoles el Consejo Permanente aprobó por consenso la resolución medidas resultantes de la denuncia de la carta de la OEA por la República de Nicaragua. El señor Ortega es el que dejó morir a Hugo Torres, compañero de vida. El señor Ortega es el que a los sacerdotes los ha estado correteando. ¿A quién hemos visto? ¿Qué otros dictadores llegan a esta locura? El señor Ortega es el que declara apátridas. Ese es el señor Ortega que hoy dice que se desvicula del organismo. Y nosotros simplemente le damos el curso jurídico. No, señor Ortega. No se va a ir tan fácil de la defensa de los derechos humanos en el continente. No va a ser tan simple. No debe ser tan simple. Advierte que aunque el régimen orteguista se salga del cónclave, deberá cumplir con los convenios internacionales firmados y seguirá obligado a respetar todos los derechos humanos. En el hemiciclo no dudaron en calificar a la dictadura de Managua como una de las peores del mundo. Es importante también que se envíe un mensaje claro al pueblo de Nicaragua. Que no les vamos a abandonar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos OEA advierte a Daniel Ortega que lo vigilará aunque huya de la organización. Marlin Balmaceda nos tiene los detalles y reacciones sobre este caso en el que la entidad regional ha condenado nuevamente la deriva autoritaria de la tiranía nicaragüense. Se enfatiza que Nicaragua sigue obligada a respetar los derechos humanos fundamentales, consagrados en normas consuetudinarias y principios generales del derecho internacional. Por lo tanto, este Consejo Permanente de la OEA ha decidido, mediante la resolución que acabamos de adoptar por consenso, continuar prestando especial atención a la situación en Nicaragua. Nuestra misión es promover y fomentar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos en Nicaragua, incluso después del plazo en que se dará la denuncia de la Carta de la OEA La Organización de Estados Americanos reiteró su compromiso de continuar pendiente de la situación de Nicaragua, marcada por constantes violaciones a los derechos humanos. En 11 días, el 19 de noviembre, se cumple el plazo de dos años, establecido en la Carta de la OEA para que Nicaragua salga formalmente del organismo, tras haber anunciado el retiro de la entidad. La salida es para Arturo Macfield, el último embajador de Managua ante esa organización, una huida de Daniel Ortega y un intento frustrado por apagar las condenas internacionales contra su dictadura. Daniel Ortega no se retira de la OEA. Daniel Ortega huye de la OEA ante una abundante cantidad de crímenes, delitos, violaciones a los derechos humanos, en los que hay un convencimiento de que ellos no pueden dar una batalla diplomática ni jurídica, entonces huyen de la OEA. Por otro lado, el hecho de que la OEA siga abordando el tema de Nicaragua y establezca un mandato de seguir dando seguimiento a la crisis de Nicaragua, de derechos humanos y de democracia, y seguir elaborando sesiones, coordinando sesiones permanentes del Consejo para darle seguimiento al tema, es otro aspecto importante. La parte triste, la parte negativa, creo que es un duro golpe para la democracia y los derechos humanos. A pocos días de cumplirse el plazo, el Consejo Permanente aprobó por consenso la resolución medidas consiguientes a la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por la República de Nicaragua. Treinta y dos delegaciones respaldaron el escrito, en el que con firmeza se recordó los años de opresión que ha impuesto la pareja Ortega Murillo. Como comunidad internacional y como miembros de la OEA y como miembros activos en este Consejo Permanente, instamos a la comunidad internacional a seguir vigilando de cerca la situación en Nicaragua y a trabajar en conjunto para salvaguardar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de todos sus ciudadanos. La activista y analista política Alexa Zamora resalta que con esta huida Daniela Ortega creía que se iba a librar del cumplimiento de compromisos en la OEA, pero esa jugada le saldrá mal. Una de las principales razones de la salida del Nicaragua de la OEA y por las cuales el régimen tomó esta decisión es partiendo de la premisa totalmente falsa de que eso exime a Nicaragua del cumplimiento de sus compromisos internacionales, sobre todo en materia de democracia y derechos humanos. Según este punto de vista totalmente errado, esto dejaría a Nicaragua fuera de la agenda de la Organización de Estados Americanos. Todo lo contrario, los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos previo a la salida de la OEA son de ineludible cumplimiento. La denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por la República de Nicaragua. Sé que todas las delegaciones recordarán la secuencia de eventos que nos ha llevado a esta resolución. De todas formas, voy a hacer un breve resumen de dichos eventos. El 18 de noviembre de 2021, el gobierno de Nicaragua informó. Desde el inicio de la rebelión cívica de abril de 2018, la OEA se ha encargado de condenar enérgicamente y ha expresado su preocupación por la desmedida represión en el país, que ha derivado en crímenes de lesa humanidad, heridos, aplastamiento de las libertades públicas, encarcelamientos arbitrarios, confiscaciones y hasta la eliminación de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, mientras a otros se les bloquea la entrada a su propio país. Canadá quiere darle voz a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y a los defensores para que los nicaragüenses puedan ser escuchados. Seguiremos denunciando los ataques contra la democracia y la libertad de expresión y alzando la voz para aquellos que han sido silenciados en Nicaragua. Sin embargo, aunque las denuncias continuarán y el escenario social y político de Nicaragua seguirá sonando en la OEA, no tendrá el mismo peso. Alerta McFill, quien siendo delegado de Ortega, se atrevió a denunciarlo en 2022. No puedo seguir guardando silencio y defender lo indefendible, dijo en ese momento el diplomático frente a los embajadores de los gobiernos del continente. Que van a poder seguirse dando denuncias, poder documentarse, convocar a sesiones. Esa parte es importante, pero el peso de estas resoluciones o de acuerdos o llamados de atención, amonestaciones que surjan de la OEA, pierden el aspecto que era vinculante, por decirlo así, ante el régimen, ¿verdad? Entonces esa es la parte que se pierde. En términos generales, yo diría que hay una de cal y una de arena, ¿verdad? Ortega huye de la OEA, la OEA dice, mantenemos un compromiso político con la causa de los derechos humanos y democracia en Nicaragua. Muy buena, muy buena decisión. Pero por otro lado, se afecta en gran manera el peso de una organización como la OEA en su vínculo con la causa de Nicaragua al perder la responsabilidad directa que tiene un Estado o parte de una organización. Los delegados de la OEA no cerraron la posibilidad de continuar pujando por un diálogo con el régimen, el mismo que ha entablado dos intentos fallidos con la oposición, y posteriormente hasta ha terminado encarcelando a quienes participaron de esas mesas de negociación en 2018 y 2019. Acá el debate es, resulta que el señor Ortega se sale con las vel y se va del sistema interamericano. No, no, no se va del sistema interamericano. Queda bajo el paradigma del sistema interamericano y va a tener que respetar las normas del derecho interamericano. Porque si lo que en definitiva estamos resolviendo hoy es la victoria de la huida del señor Ortega, la victoria de la huida del señor Ortega, no es una buena sesión, es una mala sesión. Y yo y mi país, la verdad que no estamos felices con esa situación. No estamos felices. En momentos le contamos de qué compromisos la dictadura no se salvará, aunque ya no aparezca en la lista de países firmantes de la OEA. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí, porque eso ha sido utilizado para invadir. En esta edición estamos conversando sobre la huida de la tiranía orteguista de la OEA. Esta salida, aunque la dictadura pensara lo contrario, no podrá eximir lo de cumplir con los convenios internacionales suscritos en el marco de su afiliación a ese ente regional desde 1950. La materialización de las medidas cautelares que son otorgadas por la CIDH como un órgano subsidiario de la Organización de Estados Americanos. Los tratados de acuerdo firmados de forma previa con respecto al cumplimiento de estándares en protección de derechos humanos, transparencia y democracia. Y precisamente es la principal razón por la que la Organización de Estados Americanos ha sido enfática en aclarar que la salida de Nicaragua de ninguna manera significa que el régimen esté exento de cumplir con estos estándares preestablecidos. La continua irritabilidad y represión de los Ortega Murillo no los dejó ver más allá y ni siquiera evaluaron el trabajo de la OEA en los procesos de pacificación de Nicaragua. Nicaragua fue uno de los países fundadores de la OEA. O sea, Nicaragua tiene historia dentro de la OEA. La OEA ayudó en parte a la salida de Somoza. La OEA ayudó en parte a la pacificación de Nicaragua. La realización de las primeras elecciones libres. La profesionalización en algún momento, ¿verdad? del poder electoral en algún momento, ¿verdad? Ya vino un retroceso, pero ha tenido posicionamientos importantes. La OEA evitó que le dieran un golpe de Estado a Enrique Bolaños y salió de ahí la famosa resolución de Managua cuando llegó Insulza a nuestro país. Entonces, la organización tiene historia en Nicaragua. Algunas veces ha sido efectiva, otras veces no ha sido efectiva. Eso puede debatirse durante horas, pero el tema es que el retiro de Ortega o la huida cobarde de Ortega de la OEA va a tener un efecto o un golpe en el tema de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. El domingo 19 de noviembre de 2023, Nicaragua dejará de ser miembro de la OEA después de dos años de haber denunciado la Carta del Organismo amparado en el artículo 143. Managua se convirtió en Estado miembro el 26 de julio de 1950. A ver, no les voy a recordar a ustedes la violencia descarnada de la dictadura del señor Ortega. No existe en la región algo tan descomunal como lo que ha hecho el señor Ortega en ese país, la cantidad de muertos. Hace poco acaban de pegarle un golpe a la propia máxima autoridad jurisdiccional. Digo, no le queda nada por hacer. Ha roto todas las líneas rojas, las ha quebrado absolutamente todas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.